Música Bueno, ahora empieza la Jam Session Y... A José, mi casa nueva, la doña, la conocéis Irranto Villeja, a la batería fuerte Música Jesús Martí al bajo Y ya lo va a subir Mariano coge de la guitarra, Mariano coge Música 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 Algo así, o al revés. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video.